¿Saben que mañana hay simulacro? No. ¿Sabías que mañana había simulacro? No, no sabía. ¿No conocí o no? Desconozco realmente. Por lo menos hasta el día de ayer que yo tenga conocimiento no lo he podido apreciar por las noticias, posiblemente el día de hoy. A pocas horas de desarrollarse el primer simulacro de sismo y tsunami nocturno a nivel nacional, no toda la población está informada que debe cumplir con su deber cívico por precaución. En esta ocasión el panorama será diferente. Se realizará a las 8 de la noche, es decir, en horario familiar, con el fin de estar preparados para enfrentar un sismo o tsunami de fuerte magnitud. Según el Instituto de Defensa Civil, casi el 80% de las viviendas en el Perú son autoconstruidas. Pero, ¿qué importante es para los peruanos esta información y participar del simulacro? Yo creo que realmente la ciudad no está preparada para un sismo como el que he escuchado en la tele que se acerca, que se avecina. Y bueno, yo creo que por lo mismo las personas deberían de practicar. Es muy importante para nosotros estar al día, para que la gente también sepa por dónde va a evacuar, cuáles son las guías de salida. La responsabilidad de todos los peruanos es estar preparados en un caso de un temblor, un sismo. Frente a las zonas con mayor vulnerabilidad sísmica, también se ha programado para el 14 y 15 de octubre un ejercicio en la región Arequipa. Prepárate, ubícate y evacúa. Son las mejores recomendaciones para evitar que un sismo cause daños entre las personas. Frente a las zonas con mayor vulnerabilidad sísmica, también se ha programado para evitar que un sismo cause daños entre las personas.